La entrevista del día, el invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, hablábamos de todos los sucesos de esta semana, obviamente con la preocupación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa y vamos a hablar de algunos de estos temas con un hombre que se reivindica como kirchnerista, así lo ha hecho durante su gestión como intendente de Avellaneda y hoy es el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Jorge Ferraresi, buenas tardes, Pablo de León saluda aquí en Las Cosas como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias por comunicarte. ¿Cuál es tu sensación hoy, a varios días, a más de una semana de este suceso? ¿Cómo lo ves hoy, si se puede tomar un poquito de distancia en esta semana y un día del atentado? La verdad que fueron mutando las sensaciones, ¿no? El día del hecho, la verdad, preocupadísimo, sorprendido, uno creía que estas cosas en el proceso democrático eran imposibles, ¿no? Y después uno empieza a ver que, bueno, que ya hace casi 10 años hubo golpe en Honduras, destitución de Dilma, golpe en Bolivia con muchos muertos también y Evo no lo mataron porque, bueno, Alberto y México intervinieron y lo pudieron sacar de su lugar, ¿no? Entonces, la verdad que eso, después esperando que tengamos un tiempo de reflexión, ¿no? Y ese tiempo de reflexión nos haga mirar, ¿no? Tener una mirada distinta con respecto a lo que tiene que ver con los desarrollos de convivencia democrática, ¿no? Donde tenemos que permitirnos disentir y no por disentir tenemos que ser enemigos así como parecería que nos deseamos mal, terribles unos con otros, ¿no? Y eso, y la verdad que el día de hoy, digo, eso no ha sucedido, no ha sucedido, no ha habido tiempo de reflexión, creo que todo lo contrario, se ha profundizado y, bueno, y en el medio de eso una movilización impresionante, digo, como hacía mucho tiempo que no se había en la Argentina, de, bueno, solidaridad, adhesión, digo, de muchos militantes que vieron con preocupación esto, pero con compromiso de futuro. Yo contaba que nosotros vinimos caminando a Avellaneda y vi compañeros que hacía 5 o 6 años que no los veía, por desilusión, por desencanto, por cansancio, ¿no? Y como que, bueno, también fue una reacción como decir, no está todo hecho, todo lo contrario, y me parece que comprometerse a construir la Argentina de un futuro, de, bueno, con las ideas que nosotros tenemos, pero, bueno, sería bueno poder entrar a veces en lo normal. Y lo normal parecería que en la Argentina muchas veces es poco probable, pero también uno cuando recorre otros lugares también se da de la misma manera, ¿no? Con mucha virulencia, ¿no? Vos fijate en la campaña de Lula, muchas veces a Lula lo quieren hacer aparecer con chaleco antibala por cualquier riesgo, ¿no? De amenaza, o mismo el puntazo que recibió Bolsonaro hace poco tiempo, ¿no? Digo, la verdad que pasan cosas que, la verdad que nos debería llamar a la reflexión y, bueno, erradicarla de una vez y para siempre. Pero vos parangonás esto con lo que, con el golpe a Evo Morales, con las situaciones de violencia de Brasil, ¿vos creés que hay un patrón en todo esto? Y a mí me parece que sí porque viene, digo, yo a veces observo, no en la región, ¿no? Cómo en la región van sucediendo cuestiones, ¿no? Digo, tiene que ver el método de la oferta, digo, en función de justicia y medio y poder económico, digo, la persecución y la estigmatización de gobernantes de índole popular que trabajan para generar una redistribución y la verdad que el fondo de esta discusión y cuando se habla de la grita tiene que ver con distribución de riqueza, tiene que ver si se concentra o se distribuye, ¿no? Y en esa puja, digo, bueno, el avance de la concentración a partir de pospandemia y el crecimiento fuerte que tuvo la Argentina el año pasado y el crecimiento que viene teniendo este no viene dando el resultado que nosotros esperamos y también por el cual a nosotros representamos. Nosotros dijimos, vamos a representar a los trabajadores y a los últimos y a los más vulnerables, bueno, y en esta puja, digo, otros concentran desde otro lugar. Y después esto es la estigmatización, ¿no? Digo, el tema de roba, esto y lo otro, y la verdad la Argentina se saquió una deuda externa, 47.000 millones de dólares, que yo lo llevo una hora que me toca hacer viviendas, lo comparo con viviendas, un millón de viviendas se podrían haber hecho en la Argentina. Entonces, digo, lo que nos falta, yo siempre digo, la verdad es relativa, ¿no? Digo, porque vos tenés la tuya, yo tengo la mía, pero está buena que la podamos, digo, expresar, ¿no? Y en expresar poder medir cuáles son los resultados de mi verdad relativa y cuáles son los resultados de la otra relativa, y eso es lo que no nos pasa, digo, ¿no? De decir, si fuimos por este camino, el resultado fue este, y si vamos por el otro camino, el resultado es el otro, y poder cada uno estar convencido de que es el camino al que uno cree que hay que llevar a la Argentina, pero a veces es muy difícil porque, me pasa a mí, yo me encuentro en 10 noticias y 9 de las cuales arrancan de una mentira, digo, entonces es muy difícil, digo, poder debatir con esa situación. A ver, pero, digo, entonces vos ves, de acuerdo al último que decís, que los medios tienen que ver, o sea, ¿vos creés que los medios tienen que ver con esto? Todos tenemos que ver, digo, yo digo, cada parte de los que componemos la sociedad somos emergentes de la sociedad, digo, los medios son emergentes de la sociedad, los políticos somos emergentes de la sociedad, digo, los profesionales de cada uno de los distintos saberes son emergentes de la sociedad, ¿verdad? Entonces, digo, evidentemente, digo, si los medios comunican y hay gente que consume lo que comunican los medios, ¿por qué se sientan representados por eso que dicen los medios? Si no, no sería, porque también, digo, tiene que ver, los medios aparte tienen un interés económico, supongo que cuando más oyentes tenés vos en tu radio, mejor te irá, cuando más televidentes tenés en la tele, mejor te va, cuando más diarios vendés, mejor te va. Entonces me parece que, y bueno, entonces tiene que ver con esto, uno va dirigido, pero lo que no pasa más, y creo yo no pasa, uno tiene un formato de editorialización de las cosas que va dirigida a un público propio, no hay intención de informar al público en general, no hay intención de ganar otro público a partir de la vocación que uno tenga de construir distintas ideas, digo, me parece que es así, pero bueno, son datos de la realidad, ni mal ni bien, digo, y con esos datos de la realidad nosotros tenemos que recorrer el proceso político que nosotros construimos y bueno, con las herramientas que tenemos, lo que también es cierto, digo, que a veces, digo, esto se vino debatiendo, ¿no?, este último tiempo, la comunicación del gobierno, ¿no? Sí. Y siempre se va una bifaya en la comunicación del gobierno, lo que no hay lugares donde comunicar, no tenemos ni la cantidad de hojas de diario por el cual comunicar, ni la cantidad de minutos de televisión por la comunicar, ni la cantidad de medios radiales por la cual comunicar, entonces, digo, se hace complejo. Tenemos algo que es la realidad, digo, nosotros trabajamos, digo, con la realidad, porque cuando tenemos la obligación de gobernar, digo, yo siempre digo, es mi idea de gestionar, uno tiene que definir políticas públicas universales que le lleguen a la mayor cantidad de habitantes de la Argentina. Si uno eso lo logra, digo, la comunicación termina siendo relativa porque el que se vio beneficiado de una determinada política sabe que la recibió por una decisión de gestión de un determinado gobierno, así que bueno, es eso... A ver, estamos hablando con Jorge Ferrares y el Ministro de Desarrollo Territorial y hábitat de la nación. Yo, ante esto, tengo una diferencia que es, digo, Menem fue reelecto teniendo a todos los medios en contra. Cristina fue dos veces vicepresidenta, perdón, dos veces presidenta y una vicepresidenta supuestamente con muchos medios en contra. Con lo cual, digo, la gente a la hora de decidir pasa su propio filtro... Coincido contigo, coincido 100% contigo, si por eso a mí no es algo que me preocupe, digo, es un dato de la realidad y en el dato de la realidad siempre la gente absorbe y percibe mucho mejor que lo que percibimos los políticos, los analistas que hacen encuestas, todas historias, la gente lo recibe de una manera... Coincido mil por mil con lo que vos decís. Natalia Donato. Ferraresi, le quería preguntar cómo evalúa la gestión de Sergio Massal frente de Economía con un plan que, bueno, en los meses anteriores con Guzmán, con Batakis, más con Guzmán no se avalaba, ¿no?, desde el kirchnerismo. Mirá, hubo... pasaron cosas, ¿no?, como quien dice. Y en ese que pasaron cosas, la verdad que los días previos a que llegue Sergio, la confianza de todos los que manejan variables económicas estaba muy alterada, la sociedad muy preocupada, nosotros como gobierno también, ¿no?, fíjate que el Blu había superado 360, creo, 350. Y, bueno, Sergio, lo que hizo, digo, algo que era necesario, el tema de centralizar todas las decisiones con respecto a las variables económicas de un gobierno que antes estaban dispersas en cuatro ministerios y en decisiones del Bago Central, y bueno, después lo que ha recibido también, digo, como, digo, voy a hacer una opinión mía, digo, todos los que fueron intendentes siempre tienen un plus, ¿no?, de cómo generar un proceso administrativo, porque un intendente toma decisiones rápidas con muy pocos recursos. Entonces eso vos lo ves cuando ves a un gobernador que fue intendente, tiene una ventaja con respecto a otros, y bueno, nosotros, digo, la opinión que hicimos, viste que se habla de que Sergio ajustó, y en realidad no fue así, digo, nosotros nos pusimos, digo, entendiendo cuál era la situación de los compromisos que teníamos con respecto al tema del déficit, con respecto al tema del gasto público, lo entendimos y cada uno, digo, aportamos, digo, nosotros lo que generamos nos quedan cuatro meses de este año, más el año que viene, hacer un presupuesto único, ¿no?, por más allá que técnicamente el presupuesto termina el 31 de diciembre y ahora se manda a aprobar el presupuesto del año que viene, o sea que lo que hubo ahí fue un reacomodamiento de tiempos, de cuestiones dinámicas de nuestro ministerio, que bueno, acompañamos para poner y ordenar un desequilibrio que había con respecto al tema de las cuentas, y después, digo, hay un momento que yo a veces me pregunto en qué momento, digo, es necesario gobernar con déficit, yo creo que el trabajo, y es más Néstor nos enseñó eso, Néstor nos enseñaba a endeudarnos, no tener déficit, trabajar con los recursos que teníamos, y bueno, y esa fue la experiencia que hemos realizado durante muchísimo tiempo. Claro, pero había una discusión respecto a eso del déficit, incluso en el seno de propios ustedes, por lo menos la llegada de masa lo saldó, ¿no? Sí, pero digo, por eso, yo no sé en qué momento empezamos a tener ese debate entre nosotros, y fíjate que esta semana, y sí que otros debates tenemos que incorporar, ¿no? Esta semana salió el tema de cuál fue el crecimiento del trabajo, ¿no? Y se hablan de 60 y pico, de mil puestos de trabajo. Y ahí discriminan entre trabajos en blanco y trabajos negros, o sea que nosotros hemos identificado que casi el 38% de trabajo que se generó, se generó trabajos negros. Mirá si tenemos evasión ahí. Entonces, digo, empezar a trabajar sobre la capacidad que tiene, digo, la Argentina, de generar recursos a partir, digo, que se va de muchísimo, digo, que hay un montón de cosas que no se pagan. Entonces me parece que tenemos que corregir ahí, y ese también es una responsabilidad social, digo, es una responsabilidad de todos los sectores, decir, bueno, empecemos a tener conductas sociales que nos permitan tener una fortaleza de un Estado que mostró en pandemia que era totalmente necesario, ¿no? Como, con mi defecto de editor, igual acá junto con Natalia, yo diría que el título que nos estás dejando es que Sergio Massa no ajustó, es así. No, no ajustó, no, no, no hubo un ajuste, no hubo un ajuste al gobierno, lo que hubo fue, como te digo, o sea, yo creo que fui el primero que lo fui a ver. O sea, yo soy un tipo que... ¿Es cierto que fuiste con la renuncia en la mano? No, no, no. A decir, si me decís que ajustás me voy. No, no, no es verdad, no, no. Yo previo a eso hice todo un estudio de qué era lo que yo necesitaba, qué era cómo estaban los programas nuestros, qué era lo que yo podía transferir y atrasar dos meses y empezar de atrasar dos meses como a partir de enero yo necesitaba recuperar esos recursos. Así que nos pusimos de acuerdo en 15 minutos y fíjate, revisá lo que expresó Sergio en sus redes y con la reunión con respecto a nuestro ministerio y bueno, fueron todas de halago, no, no, de ninguna manera. Aparte, yo lo había escuchado a Cato en esos días y que me parece que es una cuestión militante. Dice, en los malos momentos el barco no lo abandona nadie, no es una cuestión de que uno se salva solo y el resto no importa, sino que había que tener una visión integral de lo que necesitaba el país en ese tiempo y bueno, creo que todos lo aportamos en ese concepto. Cristina, con esto que pasó en los últimos días, ¿se impone como candidata el año que viene? ¿Cuál es tu visión? No, lo que generó, digo, la movilización que se generó el otro día de solidaridad y reagrupamiento del kirchnerismo la verdad fue impresionante y la centralidad que tiene, que la sigue teniendo. Fíjate que Cristina, antes cuando estábamos en el gobierno se quejaban de las cadenas nacionales, cada vez que habla Cristina es cadena nacional, ¿no? Y entonces, digo, tiene por supuesto una centralidad. Lo que todos entendimos de este espacio, digo, que conformamos el frente de todos, es que tenemos que construir, primero, digo, enmendar las cosas que teníamos que corregir del gobierno que venimos en ese camino, digo, un proceso de la economía real donde tenemos que mejorar la relación del ingreso de los trabajadores y por lo tanto el valor de la mesa de los argentinos. Y en ese camino todos entendemos que tenemos que tener los mejores candidatos para afrontar la elección del 2023. Eso lo entiende Sergio, lo entiende Alberto, lo entiende Cristina. Así que no es una cuestión de nombres. Digo, siempre es bueno tener mayor cantidad de candidatos en condiciones de poder ser y, bueno, y sin ninguna duda Cristina tiene una centralidad y esto le dio una visibilidad y una solidaridad también, digo, como hacía rato que no sabía en la Argentina. Está bien, pero vos como un hombre de Avellaneda que ha ido innumerables veces Cristina allí, como un hombre del Instituto Patria y hoy como ministro Alberto Fernández, ¿cuál es tu candidato para el año que viene? Mirá, nosotros tenemos que, primero, recorrer, digo, la recuperación de este tiempo y poner los niveles de la economía en los lugares que tiene que estar. Los niveles de la producción están muy bien, vos fijate, se baten récord de consumo de energía, de combustible, estamos en los niveles más altos de generación de trabajo, digo, en los niveles de exportación batimos récord todo el tiempo, falta que eso se convierta a valores de la vida real de los argentinos. Y después vendrá, digo, nosotros estamos acostumbrados y formamos parte de un proyecto político y en ese proyecto político los nombres son secundarios, lo importante es el proyecto político que interpretemos. Bueno, digo, hay algo que creo que también, digo, este tiempo nos hizo aprender, vos fijate que cuando Cristina decide en el año 2019 correrse de la presidencia y proponer la fórmula con Alberto, hace un análisis bien real de cuáles eran las chances de ganar una elección en ese año y ella interpretó que es la mejor forma de ganar y va a pasar lo mismo en el 2023. En el 2023, digo, nos pondremos todos a analizar y fundamentalmente, digo, Cristina, Alberto, Sergio, que tienen la responsabilidad de ser las tres patas más fuertes de este frente electoral y sin ninguna duda todos queremos ganar, así que no es una cuestión de nombre ni quien sea mejor, sino una cuestión de el para qué, a quién representamos y de esa cuestión de a quién representamos, digo, te decía anteriormente, hemos aprendido algo que nosotros discutíamos mucho tiempo, discutimos con la sociedad, digo, la forma, ¿no?, que la forma era esta, que la forma era la otra, que el maltrato, que el dedito acusador, que toda esa historia, en realidad es una cuestión de fondo, no es una cuestión de forma, y cuando empezamos a dejar de lado querer hacer las cosas de fondo con otra forma y el resultado sigue siendo el mismo, ¿no?, porque tiene que ver con el ataque a las definiciones que toma Alberto, con las subjetividades que se arma muchas veces la comunicación, lo mismo ahora, todos salimos en sintonía a respaldar las medidas que tomó Sergio con respecto a por qué era necesaria y porque tenemos la adultez suficiente de ver qué cosas tenemos que corregir para enderezar un país y en ese país empezar a generar lo que tenemos que generar, que es para lo que vinimos, darle una mejor calidad de vida a la Argentina. Pero en el 2019 Alberto es elegido como el candidato a partir de una definición de Cristina, que ella comunica en un video un sábado a la mañana, lo recordamos todos muy bien, que Alberto era la fórmula y ella la dice, ¿esta vez Cristina tiene la lapicera? Yo creo que la tiene en todo un espacio político que fuimos capaces de empezar a construir, con dificultades, porque el camino tuvo dificultades y tuvimos desencuentros y demás, pero esos desencuentros nos llegan a un punto de encuentro fundamental y este hecho de la semana anterior nos pone, creo, en un lugar de mucha solidez, de unidad del espacio político que todos entendimos que vinimos a trabajar para que a la Argentina le vaya mejor, para darle mejor felicidad al pueblo y Cristina sin duda tiene una centralidad muy fuerte, digo, por la historia, por lo que representa, digo, por lo que representa de la composición mayoritaria de un espacio político que es la líder más importante de los movimientos populares de la región, y bueno, me parece que eso es incontrastable, por supuesto que tiene, pero digo, no te quepa ninguna duda, como yo digo desde el principio, digo, Cristina es la madre del frente de todos, y como madre del frente de todos quiere que le vaya bien al frente de todos, así que eso no descarto que va a ser lo que tenga que hacer, como lo dijo una vez en el año 2017-16 cuando vino Nueva Yanera. O sea que si ella evalúa que el momento histórico la obliga a ser candidata o la llama a ser candidata, lo será. Y lo será, y si no la llama y tiene que ser otro candidato, será, digo, nosotros yo creo que algo que sucedió antes, fíjate que en esa composición, en ese frente electoral que construimos en el 2019, la sumatoria de distintos compañeros hacían que se sumen votos de distintos lugares, a mí me parece que eso quedó fusionado, hoy somos todos los mismos porque estamos en el gobierno, todos tiramos de un lugar distinto, y ya no hay alguien que sume o que traccione de afuera, hoy es la fuerza propia y el frente de todos se convirtió en una fuerza propia, así que esa fuerza, digo, que se sintetizó, los votos de Sergio que venían de un lado, lo de Cristina que eran muy necesarios pero no alcanzaban, digo, bueno, y todo eso es una sola cosa, digo, no hay posibilidades de que sea otra, así que me parece que está claro que nosotros, digo, avanzamos en fortalecer el frente de todos, y en ese frente de todos, digo, proponernos continuar a partir del 2023, y eso lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda, la verdad yo tengo mucho optimismo porque es el esfuerzo que estamos haciendo todos los días, digo, tengo mucha charla con todos los espacios y con todos los responsables y todos tienen la madurez y la misma convicción de que el 2023 el candidato va a ser el que en mejor condición esté de ganar la elección, y esa será la tarea que haremos entre todos. Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Voz, muchas gracias. No, gracias a vos por comunicarte, bueno, un abrazo, saludos a todo el equipo y bueno, y a todos los oyentes y a disposición para cuando ustedes lo estén. Gracias, muy amable. Jorge Ferraresi, aquí en Las Cosas Como Son. Información, actualidad, opinión. Actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo De León. De León. De León.